Medidas de prevención para votar este 14 de noviembre. Habrá agentes sanitarios en cada escuela responsables del protocolo de cuidados. Recordá mantener una distancia de 2 metros con las demás personas. No olvides llevar alcohol en gel y tu propia lapicera para firmar el padrón. Para cerrar el sobre, se recomienda introducir la solapa en su interior sin necesidad de pegarlo. Entre todos nos cuidamos. Gobierno de Entre Ríos.